Pues esta madrugada aproximadamente me levanté como a las 4 de la mañana, salí de mi domicilio para ir a cubrir un reportaje, un evento que se había suscitado en la ex caseta. En ese momento al salir de mi domicilio descubro que a mi vehículo sujetos desconocidos le habían arrojado algún líquido ácido o lo intentaron incendiar, veo que estaba la pintura levantada, desastrosa, el cofre, las puertas. En ese momento no le presté mucha atención, simplemente dije, bueno, algo le aventaron, me fui a cubrir ese evento, regresé y chequé las cámaras de video que tengo de seguridad que me proporcionaron allá de Jalapa. Gracias a eso logré descubrir que dos sujetos llegaron en ese momento en motocicleta, dos cobardes, cobardes sujetos llegaron a mi domicilio, llegaron en una moto negra, uno encapuchado y otro en casco. Lentamente empezaron a regar desde la parte trasera con un bote, un líquido, empezaron a bañar el vehículo y pues lesionaron el vehículo, la pintura se levantó y pues ahora sí, son sujetos cobardes que no dan la cara, no se presentan y no dicen, bueno, oye, qué problema hay, a ver, por qué no tratas así o por qué sacas notas malas en contra de nosotros. No sé, quién sabe qué sujetos será, pero son cobardes porque no dan la cara y te decía, ya descubrimos ahorita en las cámaras que es una motocicleta, ya vamos a ir ahorita a presentar la denuncia ante la fiscalía y también hay dos vecinos que por ahí más adelante, ya que estos sujetos se quitaron el casco y también en la capucha, me están regalando el video donde se le ven el rostro a estos sujetos. Ese video va a ir directo a la fiscalía, no lo voy a mostrar, no lo voy a subir, para que la fiscalía pueda jalar a estos sujetos y darles el castigo correspondiente. Gracias. Gracias.